hola amigos de youtube aquí les voy a hacer un tutorial para saber cómo hacer para saber aquí cómo hacer un estrellar mucha gente no lo sabe y yo quiero que se que aprendan para que lo puedan hacer primero que nada aquí nos vamos a ir al menú del teléfono celular esto va a ser a través de un teléfono celular nos vamos a google lo pueden hacer también en una computadora es lo mismo los mismos pasos nos vamos a google primero ahí está google le ponemos stringar escribimos stringar ahí está ahora le ponemos stringar transmite en vivo le ponemos ahí damos clic y se pone ya sale stringar se pone aquí de esta página le ponemos crear transmisión ahí está ahora le vamos a poner nueva transmisión aparece ahí ya su imagen de perfil de youtube le vamos a presionar en la imagen de tu youtube ahí está ya que presionamos la imagen aparece el título la descripción y que sea público y después primero vamos a poner el título le podemos poner lindo una lindo miércoles miércoles ahí está lindo miércoles descripción vamos en descripción le podemos poner vamos a platicar un rato lo que ustedes quieran le pueden poner ahí vamos a platicar esto nada más es para que sepan lo que van a poner y ya cuando pongan eso le van a poner pública aparece eso le van a poner público ahí está ya público después le ponen crear transmisión le presionan ahí y ya ahí está y ya ahí está entrando al estudio estás entrando a un estudio de transmisión ahí está miren ya ahí aparece ahí aparezco yo yo ahí le pongo detener cámara para que no salga la persona y si quieres que salga la persona le pones en desactivar la cámara verdad y allí ya nada más le pones tu nombre como quieres que salga ahí arriba en el en el vídeo le pones tu nombre yo ahí le puse mi nombre y ya nada más le pone entrar al estudio y aquí ya casi vamos a entrar al estrellar ya nada más le ponemos entrar al estudio miren ya le puse entrar al estudio miren ya le puse entrar al estudio los comentarios de los ya aparece eso miren ya casi ya estoy a punto de de entrar al estudio ya entré al estudio aquí dice los comentarios de los espectadores en vivo se muestran en estrellar esto es un ejemplo toca un comentario para mostrarlo en la pantalla ya ahí aparece como podemos ver y pues ya para finalizarlo nada más le ponemos en transmitir en vivo y es todo lo que debemos de hacer transmitir en vivo y ya te vas a transmitir en vivo así que es muy fácil hacerlo no tiene mucho trabajo verdad nada más es seguir los pasos y para que puedan hacer su estrellar muchas gracias espero les haya gustado mi tutorial gracias gracias y si les gustó el vídeo déjenme su like y su comentario muchas gracias si no te has suscrito también a mi canal puedes activar la campanita y suscribirte yo después que vea tu comentario te lo regresaré la suscripción entonces hasta luego nos vemos en nuestro próximo vídeo espero les haya agradado el vídeo chao hasta luego bye chao chau Gracias.